El escritor acapulqueño José Agustín, e ícono de la literatura de la onda, falleció a sus 79 años de edad en su domicilio, ubicado en el estado de Morelos. José Agustín Ramírez Gómez nació en el puerto de Acapulco el 19 de agosto de 1944 y estudió letras clásicas en la Facultad de Filosofía y Letras y dirección en el Centro de Estudios Cinematográficos de la Universidad Autónoma de México. Fue un reconocido narrador, ensayista, dramaturgo, director y guionista cinematográfico, además de ser uno de los más distinguidos conocedores del rock y de la cultura que se generó en torno a esta melodía en México. Los críticos lo sitúan como uno de los mejores escritores mexicanos, quien a temprana edad mostró su talento y sorprendió a todo el país por su narrativa, la descripción de personajes y sus historias. Las causas de su muerte se deben a las secuelas que le dejó un accidente sufrido en Puebla en 2009. El deceso del literato causó gran conmoción en el mundo de la escritura, pues decenas de escritores, poetas, cineastas y miembros de la comunidad artística enviaron sus condolencias a la familia. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador también se sumó a las condolencias, al igual que la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y otras autoridades de Acapulco y Guerrero. La Secretaría de Cultura Federal informó que se encuentran en pláticas con la familia del dramaturgo para realizar un homenaje en el Palacio de Bellas Artes. Para N3 Guerrero, Ricardo Ramos